Compañeros de Noticieros, hoy mismo Estelar y de Comayagua, les damos a conocer que debido al aumento de casos positivos de COVID-19 en el departamento, las autoridades de salud han reaperturado los centros de triaje en los diferentes centros de salud. Escuchemos a continuación a la doctora Edna Orellana, quien es directora regional de salud. Tenemos triajes en el José María Ochoa, tenemos triaje en Mina de Oro, tenemos triaje en Ciguatepeque, que son los triajes que nosotros tenemos en todas las redes, realmente se está haciendo búsqueda de pacientes. Así que tenemos un alza, se invoca que para enero vamos a tener una ola grande de casos, y pues por lo de las fiestas navideñas y todos los acúmulos de gente que no usan mascarilla, que no están vacunados, entonces hacemos un llamado enérgico a la población. Las autoridades continúan haciendo el llamado a la población a que cumplan con el esquema de vacunación anti-COVID-19 para evitar los posibles contagios de la pandemia. Con este importante informe damos paso a los estudios principales de los noticieros, hoy mismo Estelar. Buenas tardes Honduras, es un gusto saludarles desde la ciudad de Puerto de la Ceiba, bajo una fuerte lluvia, producto del ingreso de este frente frío que nos está dejando temperaturas bajas. Pero bien, en otro orden de noticias, en este caso, en temas de COVID-19, aumentan las atenciones, especialmente en el Hospital General Atlántida, repito, por COVID-19. Pues hoy se reportan cinco personas ingresadas, recordemos que la semana pasada ha habido cinco personas también, lo único que ha habido como recambio de pacientes. Actualmente son tres adultos, las tres son mujeres de edades de 77, 66 y 73 años, pues son mujeres de la tercera edad. Hay personas que no están vacunadas, otro que se desconoce su estado vacunal y hay dos niños ingresados. Recordemos que la semana pasada habían dos niños, estos niños ya fueron dados de alta, evolucionaron satisfactoriamente y gracias a los pediatras, personal médico y enfermería, que les salvaron la vida. Sin embargo, pues hay otros dos niños ingresados, de 11 meses y de 6 años. Siempre con información COVID-19, pero esta vez desde Ciguatepeque con Omar Valenzuela. Buenas tardes, Omar. Buenas tardes, Gustavo Bustío. Siempre así, como usted lo dice, temas COVID en el municipio de Tablavé. De tres a cinco casos están atendiendo las autoridades de salud. Escuchamos a la doctora Wendy Díaz a continuación. Desde a partir del mes de noviembre hemos estado presentando varios casos de COVID, casos positivos. A diario, pues hemos tenido de tres a cinco casos diariamente. Se trata de ambulatoriamente. Sí hemos tenido uno que otro caso que ha tocado referir al hospital, porque han sido pacientes que no tienen ninguna dosis de vacuna. Entonces es importante enfatizar en eso, ¿verdad? Que los pacientes tienen que, que toda la población en general tiene que vacunarse. Que la vacuna al final, pues siempre nos ayuda a prevenir los casos graves de esta enfermedad, ¿verdad? Hay existencia todos los días en el centro de salud. Estamos aplicando la vacuna en horario desde las ocho de la mañana hasta las cuatro de la tarde. Escucharon ustedes a la doctora Wendy Díaz con esta mala noticia, pero sin embargo se convierte también en positiva porque se atienden de manera ambulatoria estos casos. Yo estoy en el barrio Soyapita y les voy a mostrar justamente el nacimiento de la familia Cerna, ubicado en el barrio, repito, Soyapita, de la ciudad de Siguatepeque. Con estas imágenes a través de noticieros hoy mismo continuamos con más noticias. El dólar y el euro es presentado por Bacredomatic. Ahorra en Bacredomatic. Tú decides qué ganar. Inscríbete. Ahorra y participa. El precio del dólar. Honduras compra 24.60 lempiras. Venta 24.7240 lempiras. El precio del dólar en Costa Rica. Venta 592 colones. Nicaragua 36.63 córdobas. Guatemala 8.05 quetzales. El Salvador 1 dólar. Panamá 1 dólar. El precio del euro. Honduras compra 22.8789 lempiras. Venta 24.9712 lempiras. El precio del euro en Costa Rica. Venta 637 colones. Nicaragua 40.41 córdobas. Guatemala 9.26 quetzales. El Salvador 1.090 dólar. Panamá 1.08 dólar. El dólar y el euro fue presentado por Bacredomatic. Ahorra en Bacredomatic. Te da los mejores beneficios. Bacredomatic. Le damos valor a tus ahorros. Presentado por Voyet Rentacar. Adquiere tu plan corporativo y obtén increíbles beneficios. Elige bien. Elige Voyet. El precio de los combustibles. Tegucigalpa. Gasolina superior 101 lempiras con 35 centavos. Gasolina regular 92.37 lempiras. Diesel 99.47 lempiras. Keroseno 88.98 lempiras. Gas vehicular 44.51 lempiras. Gas LPG 238.13 lempiras. El precio de los combustibles. San Pedro Sula. Gasolina superior 98.95 lempiras. Gasolina regular 89.97 lempiras. Diesel 96.90 lempiras. Keroseno 86.45 lempiras. Gas vehicular 40.98 lempiras. Gas LPG 216.99 lempiras. El precio de los combustibles fue presentado por Voyet Rentacar. Adquiere tu plan corporativo y obtén increíbles beneficios. Elige bien. Elige Voyet. Buenas noches televidentes de Noticieros hoy mismo. Televisentro y emisoras unidas siempre haciéndose presentes a los espectaculares eventos. Pero aquí en Noticieros hoy mismo nos trasladamos al pasaje en Mascorán, en el barrio Cabañas, donde los niños quieren decir algo. ¿El qué? ¡Feliz Navidad de nuevo! ¡Feliz Navidad de nuevo! ¡Otra vez! ¡Feliz Navidad de nuevo! Así es Andrés, espectacular. Van a reventar piñatas todos los niños en este momento. Noticieros hoy mismo nuevamente vuelven a venir. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Y que Dios nos bendiga y a su gentil auditorio y a todos nuestros vecinos del barrio Cabañas. Hoy los niños están disfrutando la venida del año nuevo con la reventación de piñatas. Si ya se han preparado un año más, ahí está qué bonito celebrar la Navidad de esta manera. Ya son 20 años consecutivos que llevamos y lo bonito de esto, que hay otros pasajes que también están haciendo lo mismo. Y lo están haciendo mucho mejor que nosotros todavía. Si no tienen dónde venir los sanpedralos, pueden venirse aquí. Pueden venirse aquí al barrio Cabañas a los diferentes pasajes a disfrutar. En especial también el pasaje Huascorán y hay otros pasajes también que están bien bonitos. Los invitamos a que vengan a visitar nuestro barrio Cabañas y sus vías navideñas. Así está. Y bueno, aquí hay una de las niñas que están disfrutando. Contame, ¿te gusta la Navidad? Sí. ¿Cuánto? Me gusta más que toda mi vida. Bueno, tanto así. Bueno, y aquí la nena también. ¿Te gusta la Navidad? Me gusta la Navidad porque en ese día nació el niño Dios y porque puedo compartir con mi familia y con todos mis amigos. Qué bonito. Y esto es lo que se vive aquí en el pasaje Huascorán, en San Pedro Sur, en el barrio Cabañas. Y con estas imágenes, este niño salió enojado. Quiere sus confites. Desde aquí de San Pedro Sur, vamos a continuación con nuestro compañero Ramón Rojas hasta Santa Rosa. Ramón, buenas noches. Buenas noches, buenas noches, Jason Maldonado, amigos televidentes de Noticieros Hoy Mismo. En las últimas horas hemos dialogado con los representantes del Cuerpo de Bomberos quienes nos informan que accidentes e incendios estructurales es lo que más han dado asistencia durante el presente año. Escuchémosle a continuación. 272 servicios de ambulancia, traslado a pacientes tenemos un total de 39, servicios de ambulancia no realizados 59, accidentes tipo colisión 38, accidentes tipo volcamiento 15, accidentes tipo motociclístico 7, contando con lo que son accidentes tipo colisión. A falsas alarmas tenemos un total de 80, labor social 62, incendios estructurales tenemos un total de 19, grandes, medianos y pequeñas proporciones, incendios vehiculares 17, incendios eléctricos 14, incendios forestal 10, incendios zacateras 16, accidentes tipo despiste 5, rescate animal 16, recuperación de cadáver 2, inspección en zonas vulnerables por lluvias e inundaciones tenemos un total de 39. El bombero Manuel Orellana, brindándonos detalles de las actividades que han realizado durante el presente año, el cuerpo de bomberos aquí en Santa Rosa de Copán y sobre todo los incendios estructurales y los accidentes han sido lo que más han solicitado sus servicios. Con este informe continuamos con más informaciones aquí en Noticieros, hoy mismo edición estelar. Presidentes de Noticieros, hoy mismo edición estelar de TSI, un gusto saludarles desde el departamento de Santa Bárbara. Quiero comentarles que DIPAMCO ha capturado a un miembro de la banda M2 quien supuestamente realizaba cobros de extorsión en el municipio de Las Vegas, Santa Bárbara. Vamos a escuchar a continuación aquí en Noticieros, hoy mismo a la vocera de esta institución policial. Ha sido identificado como Macedonio Ramos Tinoco, de 33 años de edad, de oficio labrador originario de este municipio, siendo plenamente identificado como banda de la M2, conocido con el alias El Maxo del Marcio. Las investigaciones determinan que este individuo era el responsable de la recolección del dinero producto del cobro de la extorsión en varios municipios del departamento de Santa Bárbara. A este miembro de la banda M2 se le ha decomisado dinero en efectivo, un teléfono celular como también una motocicleta. Alexis Gutiérrez, Noticieros, hoy mismo. Estas son las noticias que hacen nuestros titulares. Acribillan a balazos a militar y miembro de la Policía Nacional al ser emboscada motocicleta en que iban en el Chaparral, Dan Lí, El Paraíso. El mal tiempo tiene varados a 88 turistas en Cayoscochinos, jurisdicción de Roatán, en Islas de la Bahía. Dos muertos por COVID-19 en el Hospital Mario Catarino Rivas y dos en el Instituto Hondureño de Seguridad Social en San Pedro Sula. Tres adultos mayores sin completar esquemas de vacunación y un joven sin ninguna vacuna son los fallecidos por COVID-19. A la medianoche de hoy concluye plazo para presentar tachas y denuncias contra aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Hasta las dos de la tarde de hoy se habían recibido 83 denuncias y tachas. 1.300 han sido detenidos a 10 días del vencimiento del estado de excepción contra el flagelo de la extorsión. De los casos que se han remitido al Ministerio Público es raro y contado el que nos ha salido libre. Corte Suprema de Estados Unidos ordena mantener en vigor el título 42 que permite la expulsión inmediata de migrantes. Facilitan ayuda federal a Nueva York, Estados Unidos, tras la declaratoria de emergencia del presidente Biden por la mortal tormenta Elliot. Los supermercados están, pero la gente es loca, va queriendo comprar de todo, se quedan vacíos los supermercados. Este es su noticiero hoy mismo con Edgardo Melgar. Por el licenciado Edgardo Melgar le saluda Jackie Redondo. En una emboscada desconocidos acribillaron a un miembro de las Fuerzas Armadas y a un Policía Nacional en una carretera de tierra del Chaparral, jurisdicción de Danlí, el Paraíso. La noticia del día es presentada por el programa Divídelo Todo de tus tarjetas Manpaís. Divide todas tus compras en cuotas con hasta 36 meses a 0% de interés. El hecho violento se dio en la carretera entre Trojes y Danlí a la altura de la comunidad El Chaparral. Lastimosamente es un soldado perteneciente al batallón de comunicaciones del nombre Centeno Valladares, Edgardo Centeno Valladares, que se hacía acompañar de un miembro de la Policía Nacional. Se trasladaban en una motocicleta y fueron alcanzados por dos delincuentes que dispararon. Las víctimas fueron identificadas como Edgardo Centeno Valladares y Erin González, ambos originarios de El Paraíso y que gozaban de permiso. Estamos investigando, lamentablemente, nuestro soldado, le repito, andaba de su permiso correspondiente y bueno, van a ser las autoridades y las investigaciones al interno que nuestras Fuerzas Armadas realizarán para determinar realmente qué fue lo que pasó. A ambos uniformados se les brindará mañana a Cristiana Sepultura con el protocolo que corresponde a cada una de sus unidades. Evelyn Pérez, Noticieros Hoy Mismo. Vamos de inmediato a establecer un contacto vía teléfono con el portavoz de la Policía Nacional, Miguel Martínez Madrid. Queremos saber qué ha pasado en las últimas horas sobre este caso. Buenas noches. Muchas gracias, Elencia, Jacqueline Redondo. Muchas gracias a todos los televidentes a nivel nacional e internacional. Estamos ya realizando las diligencias necesarias para recibir los informes preliminares del Departamento de Homicidios por parte de la DPI, en donde nos van a conocer que la posible hipótesis es que otras personas le siguieron armados para darles muerte. El móvil, por el momento, es desconocido. Se tienen dos líneas de investigación que se están realizando. Según la investigación, es posible que ambos venían desde un lugar conocido como La Laguna, El Paraíso. Sin embargo, ambos viajaban usualmente desde Trojes. Uno de ellos ya tenía un lugar de residencia aquí en Peucialpa, que es el agente de la Policía. Aparentemente, él fue quien le dio jalón, según las investigaciones que se están haciendo, en la motocicleta al compañero soldado del Ejército, que según las investigaciones estaba asignado al Batallón de Comunicaciones en las mesas. El agente de policía era originario de Alauca, asignado a la Unidad Metropolitana Nº 2, con sede aquí en la ciudad capital, en Belén. Se investiga también la ubicación de los indicios, las evidencias de la motocicleta Casco, cómo quedaron los cuerpos al lugar de los hechos. No se presentaron ninguno de los familiares de ambos. También tenemos información de que el incidente ocurrió posiblemente un poco antes de la semana de 45, porque la llamada de emergencia se recibe a esa hora, con la información de que hay dos personas que posiblemente tuvieron un incidente de tránsito y que cayeron de la motocicleta o algo similar. Al lugar de los hechos, se presentaron las redes de patrullas en la carretera principal que conduce hacia el municipio de Trojes, a la altura de la aldea del Chaparral, municipio de Daniel Paraíso. Y las víctimas, como usted ya los dieron a conocer, son dos compañeros tanto de la policía como de la Fuerza Armada de sexo masculino. El primero, Wilmer Edgardo Centeno Valadares, de 18 años de edad, funcionario de la Fuerza Armada originaria de Trojes, El Paraíso. Y el segundo, Erin Alexander González Zelaya, de 32 años de edad, agente de policía originario de la Fuerza Armada del Paraíso. Cabe recalcar que el agente de policía, Erin Alexander González Zelaya, se había ya reinsertado a la institución policial después de graduarse del curso y se insertó o quedó asignado ya efectivamente a partir del 6 de diciembre, día al mediodía, día en que inició el PCM aquí en la Ciudad Capital y en algunos sectores de San Pedro Sula. Esto no sabemos si es una casualidad, pero se está investigando porque fue la fecha que él fue asignado como policía activo, acabada de graduar del ITP, el compañero de policía, como le digo, estaba asignado aquí en la Ciudad Capital. No tenemos móvil, hay dos líneas que podamos dar a conocer. Sí hay dos líneas de investigación, pero es muy temprano darlas a conocer porque sabemos que los hechores de este delito también están pendientes y monitoreando los medios de comunicación. No sé si tiene alguna consulta, licenciado. Ha sido más que claro usted como jefe de comunicaciones de la Secretaría de Seguridad Miguel Martínez Madrid, sabemos que usted no puede revelar estas dos líneas de investigación ni el móvil, lo que sí es que habría que ver a quién iba dirigido. Uno le dio, como usted dice, le dio el transporte al otro, se lo encontró, imagino que era algún conocido y se lo encontró y los dos se fueron en la motocicleta. Tenemos más detalles sobre esta lamentable noticia con Evelyn Pérez. Evelyn. Gracias, Jackie. Así es, yo me encuentro aquí en Medicina Forense, donde hace algunos minutos fueron ingresados los cuerpos de estos dos jóvenes, Erick Alexander González Zelaya, quien pertenecía a la Policía Nacional de Honduras y también del joven Wilmer Edgardo Centeno Valladares, que pertenecía a las Fuerzas Armadas de Honduras. Ya se encuentran aquí sus familiares, esperando les entreguen los cuerpos. Nos han informado que hay dos médicos forenses que están trabajando esta noche y serán ellos los que podrán agilizar este trámite. También hay miembros de la Policía Nacional aquí en el lugar y sus familiares. Y con buenas noches, con respeto, vamos a tratar de hablar con ellos. Familiares ustedes de los muchachos que lamentablemente en esta emboscada han fallecido. ¿Qué es usted? ¿Y de quién es familiar? Hermana del policía. ¿De Erin? Sí, Erin Alexander. ¿Ahí vivía en Danlí, el Erin o aquí en Tegucigalco? Aquí estaba, estaba en la posta, en la cuarta, en la cuarta estación estaba establecido. ¿Ahí estaba asignado? Sí, ahí estaba asignado. ¿Estaba de día libre él visitándoles a ustedes? De día libre andaba visitando a una hija que tiene allá por Troja. Sí. ¿Les han comentado qué fue lo que sucedió? ¿Fue por asaltarles? Todavía no sabemos nada acerca de eso. ¿Solamente una hija tiene él? Dos. ¿Tiene dos niñas? Dos niñas tiene. ¿De qué edad es? Tiene 12 años y la otra como 8 creo que tienen por ahí. ¿Él se hacía acompañar de otra persona, un miembro de las Fuerzas Armadas? Sí. ¿También ustedes lo conocen? Sí, pero el militar nosotros no lo conocemos. ¿No saben quién? No, no lo conocemos, no sabemos quién es él. ¿No tenían conocimiento que tenían amistad ellos? No. 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 ¿Qué pide usted como hermana sobre este hecho que se ha dado tan lamentable? Pues que investiguen porque no sabemos, nosotros se nos cruzan muchas cosas por la cabeza, pero no podemos suponernos, decir, aclarar algo, pero las autoridades sí pueden investigar qué pasa, pues porque él andaba con esa persona que nosotros no sabemos quién es, porque no lo conocen. ¿La moto era de él? La moto era de él, sí. De Eric Alexander. ¿Su nombre es? Emérita Celay. Gracias, gracias, doña Emérita, y lamentable es lo que ha sucedido. Compañeros, es lo que ha sucedido, ellos están esperando aquí afuera de Medicina Forense que les entreguen los cuerpos Wilmer Edgardo Centeno Valladares, miembro de las Fuerzas Armadas de Honduras y también el joven Eric Alexander González Celaya, miembro de la Policía Nacional asignado aquí a la estación de la Cuarta en Tegucigalpa. Es lo que nos han informado y nosotros con esta información vamos con ustedes al estudio. La noticia del día fue presentada por El programa Divídelo Todo de tus tarjetas Van País Divide todas tus compras en cuotas con hasta 36 meses a 0% de interés Por las malas condiciones del clima, 88 turistas centroamericanos quedaron varados en Cayos Cochinos, Roatán, Islas de la Bahía, a pesar de las alertas emitidas por COPECO Fue a través de una llamada al 911 a las 8.30 de la mañana de hoy que fueron alertadas las autoridades de socorro sobre los 88 turistas varados en el Cayo Chachahuate en Cayos Cochinos. El Cabo Chachahuate es un Cayo muy pequeño, sí está habitado pero son pocas las personas que viven ahí y no hay muchas estructuras. La otra situación que preocupa es la parte de proveerle alimentación a estas personas. Como no se ha podido movilizar ningún tipo de embarcación, el muelle de cabotaje de la ciudad de La Ceiba está cerrado, no se ha podido movilizar ninguna embarcación grande y las embarcaciones pequeñas que se encuentran en el lugar pues no pueden navegar por el alto que están los oleajes en estos momentos. COPECO emitió alerta verde por 72 horas para los departamentos del norte que incluyen a Cortés, Atlántida, Islas de la Bahía, Colón, Santa Bárbara y Lloro y por esa razón las Fuerzas Armadas no pueden desplazarse a la zona. La Fuerza Aérea no se mueve también por las malas condiciones meteorológicas y vamos a estar pendientes. Recuerde que estas condiciones meteorológicas son cambiantes. Al mejorar el clima pues zarparán nuestras embarcaciones para apoyar a estas personas. El contraalmirante Fortina hace un llamado enérgico a las empresas de turismo. Por favor, acaten las instrucciones que emite COPECO y otras autoridades encargadas de dar el tiempo porque es un acto irresponsable lo que están cometiendo al trasladar a estos turistas sabiendo las condiciones meteorológicas adversas que imperan en la zona. Autoridades de SENAOS aseguraron que un grupo de los turistas que estaban varados decidieron por la tarde retornar a tierra firme por su propia cuenta. Evelyn Pérez, Noticieros Hoy Mismo. Vamos de inmediato hasta la ceiba. Gustavo Bustillo nos amplía sobre este caso. Gracias. Buenas noches, licenciada Jacqueline Redondo Vázquez, de la gente de Noticieros Hoy Mismo Estelar. Me acompaña el doctor Florentino Martínez, jefe de operaciones de COPECO Regional Número 1 en la ceiba. Y es que luego de esta situación atípica donde estos turistas junto a los turoperadores decidieron por su propia cuenta venirse, aventurarse a las embravecidas aguas y olas del mar Caribe. Si nos actualiza más sobre la situación, ¿cómo han llegado estos 88 turistas que tenemos entendido son de El Salvador? Buenas noches. Sí, buenas noches. Gracias por la oportunidad. Sí, efectivamente, y a Dios gracias. Por segunda vez, todo salió bien para ellos. Ya están en la zona, ya estamos hablando que a las 5.30 de la tarde ingresó la cuarta embarcación, ingresó en Salado, con todas estas personas, ya se están trasladando de sus hoteles, incluso ya algunos empezaron, según lo que nos notifican, a retornar a sus países, a hacer viajes a San Pedro Sula. Pero, repetimos, a Dios gracias, todo salió bien. A pesar de que fue imprudente, fue ilegal, se les notificó en tiempo y forma, al enterarnos nosotros que tenían previsto hacer esa actividad, se les notificó por audio que estaba cancelado y que no se les autorizaba a realizar dicha actividad, y aún así se arriesgaron doblemente, y esto nos corre en riesgo también a nosotros, en caso de haberse sobrado una de las embarcaciones, los operadores, los rescatistas, que en este caso sería el primer batallón de infantería de marina, tendrían que ir y arriesgar sus propias vidas en salvar a estas personas, el cual fue un acto innecesario, porque estaban en una zona segura, y con todas las facilidades, incluso alimentación, y ya programada para el día de mañana la evacuación de ellos, y de igual forma, en una forma segura, con embarcaciones del primer batallón de infantería. Muchísimas gracias el doctor Florentino Martínez, sobre la actualización, le enseña a Jacqueline Redondo, ya está en tierra firme, y pues gracias a Dios, esto no tuvo un desenlace fatal, esperemos se puede evitar esto a futuro. Regreso a estudios con usted, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, y gracias a Dios que están sanos y salvos. A la medianoche de hoy concluye el plazo para presentar ante la Junta Nominadora denuncias y tachas contra los aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Hoy fue el día más concurrido en la sede de la Junta Nominadora. Las denuncias y tachas abundaron. Se han presentado tres tachas contra, la mayoría de ellos son actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia, han venido diferentes organizaciones que pertenecen a la coalición contra la impunidad y a diferentes movimientos sociales y territoriales del país. Todos aducen tener sustento legal, de modo que la Junta Nominadora no tenga más opción que excluir del proceso a los señalados. Que de acuerdo a los argumentos que nosotros hemos planteado, las analice a la par de la ley, de la matriz de evaluación y determine que efectivamente las tachas que se han planteado son oportunas y correctas y deje fuera a los candidatos a los cuales se les ha señalado las causales de tachas. La etapa de recepción de denuncias y tachas cierra hoy a la medianoche, pero el proceso no termina allí. Bueno, la Junta va a analizar cada una de las denuncias. De hecho, la semana pasada estuvimos trabajando, ya poniéndonos en conocimiento de las que habían ingresado. Y luego vamos a determinar en cada una, en cada caso, sobre si son desestimadas o son admitidas. Si es el caso de que se admite una tacho de denuncia, se notifica a la persona denunciada para que pueda formular sus descargos en el plazo de cinco días. Luego viene una audiencia con la única finalidad de notificar a la persona denunciada si es procedente o es improcedente la denuncia formulada en su contra. Hasta las dos de la tarde de hoy se habían recibido 83 denuncias y tachas. Edi Quintero, Noticieros, hoy mismo. Nos ubicamos en la máxima casa de estudios. Allá se encuentra nuestro compañero Alex Lainez, quien nos informa. Faltan pocas horas para que vence el plazo, Alex. Así como usted lo ha mencionado, Jacqueline Redondo, muy buenas noches a usted y a los televidentes. A muy pocas horas, son las 7 y 20, es decir que estamos a 4 horas 40 minutos exactamente para que culminen el tiempo estipulado para recibir las denuncias y tachas. ¿Y cuántas se han recibido hasta el momento? Esto nos lo amplía la abogada María Elena Zavillón, quien funge como secretaria de la Junta Nominadora. Muy buenas noches. Bueno, muchas gracias. Sí, efectivamente, ahorita precisamente estamos con un total de 92 denuncias y tachas que se ha recibido a estas horas. Como usted lo menciona, a pocas horas de concluir ya la etapa de denuncias y tachas, mismo que vence hoy 27 de diciembre a las 11 y 59 de la noche. Se asciende, como le manifiesto, a 92 las denuncias que se han recepcionado, entre denuncias y tachas. Sin embargo, hay que tomar en consideración Hay dos postulantes o autopostulantes, ya que algunos autopostulantes han sido denunciados 2, 3, 4, hasta 7 veces algunos. Entonces, eso se refleja que no necesariamente los 101 postulantes que continúan dentro del proceso han sido denunciados o tachados. También un dato importante y relevante es que hay cuatro denuncias y tachas contra cuatro postulantes que ya no están dentro del proceso, ya no están dentro del número de 101 personas postulantes que continúan dentro del proceso. ¿Qué es lo que sigue después, abogada? Bueno, nosotros como Juntas, esta semana vamos a estar sesionando para dar procedimiento a esta denuncia y tachas, notificar a la persona denunciante y denunciar el proceso que se va a llevar a cabo, tomar las resoluciones o decisiones finales que para tal efecto vamos a tomar en cuenta, pero también es posible que ese número de 92 ascienda, ¿verdad? Porque tenemos algunas denuncias que no han sido revisadas y que se encuentran en el correo electrónico de la Junta Nominadora que creó para la recepción de las denuncias y tachas y también podrían interponerse alguna denuncia de manera digital a través del correo electrónico en estas horas que nos falta por cerrar el término. Culmino, el CNA también ha mostrado algunas denuncias. Las denuncias presentaron informes a través de solicitud que hizo la Junta Nominadora de que hiciéramos esta investigación que nos sirvió como fundamento para excluir a cuatro personas autopostulantes. Se pidieron información a la Corte Suprema, al Ministerio Público, al CNA, a la Contraloría del Notariado y nos emitieron el informe correspondiente. Pero el CNA, esa información pasó ya en la fase de investigación, pero el CNA como tal no ha presentado ninguna denuncia formalmente ante la Junta. Le agradecemos a la abogada María Elena Sabillón, secretaria de la Junta Nominadora, hablando por los noticieros hoy mismo. Jackie, con usted a estudio. Muchas gracias, Alex Lainez. Familias de varias colonias cuyas viviendas fueron afectadas durante las lluvias, realizaron un plantón en la Alcaldía Municipal del Distrito Central, exigiendo el pago de un bono para cancelar el alquiler de las viviendas que rentaron. Ellos están desesperados porque aseguran que necesitan el bono de 10 mil empiras que le ofreció la Alcaldía Municipal. Me dijeron de que yo no hay problemas en mi casa y de que van a avisar en enero porque les va a venir un lote de dinero. Unas 42 personas de las colonias Santa Rosa, Cerrito Blanco y El Reparto aseguran que ellos fueron evacuados durante las lluvias porque sus viviendas salieron afectadas. Solo paja nos dan, los meten ahí adentro y salen con una casaca y eso no nos está resolviendo ningún problema nosotros. Mire, ve, el problema es de que el bono se los están desviando a otras personas que la Alcaldía tal vez tiene familiares cercanos. Las autoridades de la Alcaldía Municipal aseguran que analizarán caso por caso. Nosotros estamos analizando cada uno de esos casos dado que nosotros hemos estado yendo trabajando en una depuración de las personas afectadas. Esto comprende que hay personas que fueron evacuadas de manera preventiva, sin embargo sus viviendas no fueron destruidas y tampoco se encuentran en zona de riesgo. Entonces, de las originales personas que habían sido evacuadas, que son alrededor de unas 570 familias, hemos reducido la atención y ahora solo estamos dándole seguimiento a 460 familias. El funcionario también aseguró que las familias que no reúnan los requisitos del beneficio se buscará otra alternativa de ayuda. Flavio Pavón, Noticieros, hoy mismo. 4 fallecidos por COVID-19 registra a la región de salud en San Pedro Sula en las últimas horas, 2 en el Hospital Mario Catarino Rivas y 2 en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. 3 adultos mayores sin completar esquemas de vacunación y un joven sin ninguna vacuna son los fallecidos por COVID-19. Hasta ahorita llevamos un muerto, un fallecido, que es una señora de 81 años con enfermedades de base de esquema incompleto de vacunación. Ahorita nos reportaron 3 más que tienen las mismas características. 10 son los pacientes hospitalizados por COVID-19 en el Seguro Social. Tenemos 10 ingresos hospitalarios, pero siempre recordando que mayormente estos ingresos no son por causa directa de COVID-19, sino que son por una otra causa, por el proceso de admisión que tenemos aquí en el Hospital Regional del Norte. Las personas de la tercera edad sin completar el esquema de vacunación son los que están muriendo, por eso la importancia de inocularse. Tenemos que vacunarnos, protegernos y las vacunas nos protegen, no nos hacen ningún mal efecto, eso es un mito, ¿verdad? ¿Toda la familia está vacunada? Todos estamos vacunados, todos, todos. Entre 200 y 300 casos positivos por COVID-19 está registrando al día en los diferentes centros de salud y la región metropolitana en San Pedro Sula. José Luis Herrera, Noticieros, hoy mismo. Esto es Lo Último en Noticias. Lo Último en Noticias. ¿Cuántos médicos están contagiados por COVID-19 en la zona norte del país? Jason Martínez Maldonado. Así es, muchísimas gracias. Jacqueline Redondo Vázquez, televidente de Noticieros, hoy mismo es preocupante y alarmante la situación. El COVID-19 vuelve a tocar las puertas de los médicos. Hay contagiados. Doctor Oscar Sánchez, portavoz del Colegio Médico aquí en la zona norte del país, ¿de cuánto estamos hablando? Sí, muy buenas noches. Un saludo, Yaqui, un saludo a la teleaudiencia de hoy mismo. Seguimos con esta situación de un sube y baja en el personal de salud en estas últimas semanas. Principalmente en este último mes hemos tenido un sube y baja, un entrar y un salir de personal médico contagiado por COVID-19. En este momento tenemos un poco más de 12 médicos contagiados, todos en casa, todos estables, todos en condición de reposo y de aislamiento. Sin embargo, nos ha preocupado eso mucho en toda esta nueva ola de COVID que estamos todavía enfrentando debido precisamente a eso. Porque, mire, llegamos a tener hasta más de 20 médicos aquí en la zona de San Pedro Sula aproximadamente hace entre dos o tres semanas. Y fue muy preocupante porque al mismo tiempo los casos en los hospitales, recuerde una situación particular en San Pedro Sula y es el hecho que no tenemos un lugar específico para COVID-19. En el área de la medicina pública, de la secretaría, no tenemos ni tan siquiera un triaje para poder que esos pacientes lleguen, se hagan sus estudios y ver qué se va a hacer con ellos. Están llegando a las emergencias donde hay otros pacientes de otras patologías y eso incrementa el riesgo de contagio. Y obviamente al personal de salud no es la excepción. Así que esto nada más refleja lo que está pasando. Imagínense el día de hoy por la mañana nos enteramos de cuatro fallecimientos aquí en nuestra zona, dos en el Catarino Rivas, dos en el Seguro Social. Y esto nada más es un llamado de atención a toda la población para que continuemos las medidas de bioseguridad, del uso de la mascarilla. Y algo muy importante, recuerde que estamos en festividades de año de Navidad y Año Nuevo, así que es un llamado a la población. Muchas gracias, muy amable. A Óscar Sánchez, doctor, portavoz del Colegio Médico aquí en la zona norte del país, Jacqueline Redondo Vázquez, televidentes de Noticieros hoy mismo. Esto es lo último de Noticias, yo retorno con usted. Gracias a nuestro compañero Jason Martínez Maldonado. Y tenemos malas noticias para los migrantes que están acogidos al artículo 42. Mire usted este comunicado por parte de... Es una declaración del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Vamos a pasar de inmediato al segundo inciso. Independientemente de su nacionalidad, quienes intenten ingresar sin autorización están sujetos a la expulsión conforme al título 43... 42, perdón. Y es que la Corte de los Estados Unidos ha dejado en firme el título 42. Quienes no pueden ser expulsados conforme al título 42 podrán ser asignados a la expulsión acelerada y aquellos sobre quienes se disponga a la expulsión quedarán sujetos a la prohibición del ingreso por cinco años en virtud del título 8. Los ciudadanos venezolanos que intenten entrar a Estados Unidos por razones ubicadas entre los puertos de ingreso también siguen siendo devueltos a México. Este es un duro golpe, un duro revés para los migrantes. Los migrantes que están específicamente en México y que intentan cruzar hacia los Estados Unidos han parado en el título 42. Pero ¿qué procede de inmediato luego que el Tribunal Supremo ordenó que se mantenga en vigor el título 42? Vamos de inmediato hasta Miami con Ana María Mejía de CNN, quien nos explica. Bienvenida. Hola, así es. Pues esta decisión garantiza que los funcionarios federales podrán continuar expulsando rápidamente a los migrantes en las fronteras de Estados Unidos en los próximos meses. Hay que decir que la votación de la Corte Suprema fue de 5-4 y es considerada una victoria para los estados liderados por republicanos que instaron a la Corte Suprema a intervenir y a bloquear una opinión de un tribunal inferior que había ordenado la terminación de ese título 42 del que tú estabas hablando. Hay que decir que el tribunal también acordó aceptar la apelación de los estados en este término. Son los estados que precisamente estaban en contra de que se terminara con este título 42. Dijo que escucharía los argumentos sobre el caso durante su sesión de argumentos que comienza en febrero del próximo año, pero resulta que comienza en febrero y termina en junio. Así que es muy posible que hasta finales de junio todavía estos migrantes inmigrantes que están en la frontera pues no tengan una decisión y una solución en cuanto a qué pasaría con ellos si intentan ingresar porque serían expulsados inmediatamente bajo ese título 42. Hay que decir que uno de los jueces que votó el conservador Neil Gorsuch, quien negó la solicitud, dijo que no descartaba las preocupaciones de los estados sobre la seguridad fronteriza, pero también señaló que el título 42 se implementó para combatir el COVID-19 y que la crisis fronteriza actual no es una crisis del COVID. Y si hablamos de lo que dijo el presidente Joe Biden en el día de hoy, pues le dijo a los periodistas que su administración hará cumplir la restricción de inmigración de la era Trump, incluso si cree que ya es hora de revocarla. Y esto lo digo textualmente, aparentemente la Corte no va a decidir hasta junio, como yo les decía anteriormente, y mientras tanto tenemos que hacerlo cumplir, pero creo que está atrasado y allí es donde cierro las comillas. Lo cierto es que en este momento justo las personas que están en la frontera, en esperando que son miles, pues obviamente no les cae muy bien esta decisión, porque pues no van a poder ingresar a Estados Unidos a solicitar muchos de ellos el asilo político y pues otras decisiones que hayan tomado cada familia o cada persona que esté intentando cruzar la frontera. Para que nuestros amables televidentes tengan más comprensión, el título 42 son los migrantes que buscan un asilo político en los Estados Unidos. ¿Y qué va a pasar con los que ya han optado por ese título 42 y están ya en Estados Unidos? No, es que aquí el tema es si tiene o no tiene o si alcanzó o no a solicitar ese asilo político, quienes no obviamente serán expulsados, pero el tema viene es con quienes van a cruzar la frontera, porque ya no les es permitido cruzar la frontera sin que, o no ya no, sino que en este momento continúa todo lo que venía con el título 42 que fue desde marzo de 2020. Así que ya en este caso, quienes estén intentando cruzar la frontera y aquí tomar la decisión de entregarse a las autoridades y que éstas los procesen como es debido, pues en este caso no será inmediatamente cruzan la frontera, son expulsados, son regresados a cada uno de sus países. Esa es la decisión que continúa en el día de hoy y que no ha cambiado como se esperaba que posiblemente cambiara, que era precisamente que ya no estuviera en funcionamiento ese título 42. Pero continuará como lo ha dicho la Corte Suprema. Es decir que ya no quedan opciones para poder revertir las expulsiones para las personas que se amparen en el título 42. Claro, lo que pasa es que hay que tener presente lo que te estoy diciendo y es que en febrero es cuando van a empezar a oír los argumentos de estos estados republicanos que no están de acuerdo con que se acabe el título 42. Y todo esto iría por lo menos hasta junio, lo que ha dicho el presidente Joe Biden. Así que probablemente hasta junio no se tome una decisión, pero en junio podría ser una decisión favorable o no. Habría que esperar qué decisión toma la Corte Suprema hasta ese momento. Lo cierto es que ahora no cambia nada a lo que ha sido desde marzo de 2020. Continúa la situación como estaba en ese momento. Y lo que te puedo decir es que por lo menos se han dado 2,5 millones de expulsiones. Se han dado más en la administración del presidente Biden que en la administración del presidente Trump. Pero esto se suma en estas dos administraciones. Porque recordemos que el título 42 funciona desde marzo del 2020. Así que lo que nos toca es esperar ya hasta mediados de año aproximadamente, que es cuando posiblemente salga una decisión final. Muchas gracias. Gracias a Ana María Mejía, corresponsal de CNN en Español en Miami. Gracias a ustedes. Feliz noche. La dirección policial Antimaras y Pandillas, a través de la Unidad Especial de Transporte Urbano, en las últimas horas dio captura a cuatro jóvenes que pretendían asaltar a los usuarios del transporte urbano en la capital. Mientras tanto, la policía militar continuó con operativos en el interior de las unidades para dar seguridad a los usuarios. Hasta suéteres y zapatos son empeñados en las casas de empeño por parte de las personas que necesitan recursos durante la temporada navideña. Indigentes elaboran un bondigote con ropa vieja y desperdicios de cartones en la colonia Concesión en Comayabuela. Que a final de año será quemado. Flavio Pavón, Noticieros, hoy mismo. Hay siete pacientes ingresados por COVID-19 en el Seguro Social, de los cuales cuatro están graves. Mientras, en el Hospital Escuela hay otros cinco pacientes en estado delicado. Un 25% de positividad en pruebas de antígeno se registra en el triaje del Seguro Social. Estamos reportando las fechas 24, 25 y 26 de diciembre. Solo se atendieron 147 personas. De estas 147 personas, siete personas están ingresadas en el área de observación. Cuatro, dos adultos mayores y dos jóvenes adultos jóvenes en condición delicados. En el Hospital Escuela, cinco pacientes se encuentran en la sala de cuidados intensivos. En relación al COVID-19, para este día martes tenemos siete pacientes hospitalizados, de los cuales cinco se encuentran en la unidad de cuidados intensivos COVID, delicados de salud, y tenemos dos pacientes más en una sala que ya se están recuperando. Afortunadamente, no tenemos defunciones por COVID-19 durante las últimas 24 horas. Estos son los síntomas más comunes en los pacientes. Los médicos siguen insistiendo en mantener la prudencia en este mes de diciembre para evitar un incremento de casos el próximo año. Lorendolmo, Noticieros, hoy mismo. Revisar el enfoque y abordaje a los problemas de salud sugiere la Asociación para una Sociedad Más Justa al actual secretario de Salud, ya que en un informe realizado reveló que este año solo el 40% de las compras directas de medicamentos ingresaron al país. Situación que es evidente en los centros asistenciales, con el consabido NOAI que reciben los pacientes y que hoy revela ASJ. Cerramos el año solo con el ingreso de un 40% de la inversión hecha en la compra directa realizada por la Secretaría de Salud. Y este 40% ingresó en los últimos dos meses. Esto implica que la gestión fue totalmente deficiente y que no hubo una respuesta para la población. No se puede decir que se le está atendiendo a la población de manera correcta cuando lo que se tiene en el entorno son establecimientos de salud cerrados, personal de salud en huelga por falta de pago, una lista de mora quirúrgica exagerada, más de 13 mil personas esperando una atención, una cirugía. Pero tampoco se puede decir que se ha brindado a la población una buena atención cuando realmente ha habido ausencia de medicamentos y ausencia de insumos para ser atendidos. El 2023 nos llama a grandes decisiones y a grandes desafíos. Esperamos que las máximas autoridades del país, desde el Ejecutivo, revisen realmente la capacidad de gestión de algunas representantes de la Secretaría para que puedan estas realmente garantizar y ser responsables ante la población, ante una necesidad. Expertos comparten la preocupación por el sistema sanitario, pero también aseguran que es un problema de hace años. Si bien es cierto, la población quisiera que los anaqueles, los estantes de medicamentos, de tanto de hospitales, de centros o establecimientos de salud, estuvieran repletos, estuvieran a un 100%, esto es una situación que desde hace más de dos o tres décadas no se ve en el país. El máximo histórico de abastecimiento que el país ha tenido prácticamente ronda entre un 70% y un 80%. Esto debido a la demanda misma de los medicamentos, no es porque recuerde usted que tenemos una población enferma o que por lo menos demanda servicios de salud a diario, sino hay que fijarse en las largas filas que día a día se hacen en los diferentes hospitales, en los diferentes establecimientos de salud. El conflicto de salud es un conflicto que se viene arrastrando hace más de dos o tres décadas y nunca nadie levantó su voz durante el gobierno anterior cuando se dieron los mayores actos de corrupción. En el oficio enviado por ASJ al secretario de Salud, doctor José Manuel Mateo, sugieren revisar su abordaje y enfoque de los problemas en salud y animarle a hacer un cambio en ellos, le ayudará a mejorar su gestión y sobre todo a responder a las prioridades y actuales problemas del sistema y que urgen de una pronta intervención antes que mayor crisis se desate. Francis Espinal, Noticieros, hoy mismo. Citas para cirugías ambulatorias las están alargando hasta para cinco años en el hospital Mario Catarino Rivas debido a que no hay insumos médicos ni medicamentos, aseguran los profesionales de la salud que están a dos días de cumplir un mes en asambleas informativas. Los médicos no están realizando ni cirugías de vesícula debido a que no hay insumos médicos en el hospital Mario Catarino Rivas. ¿Qué le respondí a esos pacientes que ponían su reclamo de que no los están operando las cirugías ambulatorias porque estamos en asambleas informativas? Entonces yo le respondí, ahora yo le hago la pregunta a usted, pregúntele para cuándo le programan esas cirugías, les programan de aquí a cinco años ya cuando el paciente pues no se le puede complicar una cirugía de vesícula por ejemplo, no están haciendo, ¿por qué? porque no hay recursos tanto humanos como insumos, medicamentos y también esa gente que va a cirugía, también se le piden los insumos que los compren para poderlos operar. Los enfermos llegan buscando medicamentos al hospital y salen con las manos vacías. Yo mismo tuve que comprar mis medicinas ayer. Muéstremelas, muéstremelas por favor, ¿qué medicamentos andaba comprando? Eran inyecciones, penicilina para la infección de mis pies y todo eso no hay nada en ese hospital. ¿Y no hay nada en las farmacias, en los hospitales? Sí, entonces le mando yo a decir a la presidenta, nosotros la pusimos ahí para que los ayudara. Todo el gobierno, por favor, ayude, demuéstrenos que el cambio que usted prometió no está valiendo nada pues. Muchos consideran caótica la situación que vive el sistema de salud en el país. Los médicos están a dos días de cumplir un mes de asambleas informativas en San Pedro Sula. José Luis Herrera, Noticieros, hoy mismo. Vamos a ver qué dicen las autoridades del hospital Mario Catarino Rivas sobre esta importante denuncia. Cumpliendo casi un mes continúan las asambleas informativas de médicos en todos los centros asistenciales en el país, lo que está generando molestia y preocupación en los pacientes que no reciben consulta. Una paciente oraba en las afueras del psiquiátrico Mario Mendoza, pidiéndose solventar a la problemática. Y es que muchos llegan desde el interior del país en busca de atención, pero no encuentran. ¿Desde la ceiba? Sí. ¿Allá en la ceiba no hay ese tipo de atención? No, creo que no. O sea, si se viene acá porque el hospital recomendado, que es el principal paciente del país. Sí, gastos dobles, pasajes, hospedajes y todo. Y más con cuestión ahorita de que la huelga está tremenda. Difícil porque también se requieren medicamentos. Claro que sí, igual pues sí, pero también escucho que la mayoría de las personas se están quejando porque no hay atención médica. Otros cuestionan la constante falta de medicamentos. Ayer que vine no hay, no hay clonacepam, ahí no había la quetapina, bueno ninguna de las que yo tomo. ¿Tendría que comprarla? ¿Y son medicamentos claros? Vale, 2.500, la otra 800, la otra 383 y yo no trabajo. ¿Y qué le pasa sin esos medicamentos? No duermo. Médicos en asambleas informativas solo se atenderán emergencias. También pasa en los centros de salud, como en el caso del barrio Villa Adela, donde los únicos pacientes que estaban ingresando a consulta eran los que venían por emergencia. Ojalá ya se resuelva rápido. Sí, esperamos y confiamos de que así sea porque todo mundo tiene necesidad de esta situación. El colegio médico asegura que las acciones no pararán hasta que las autoridades les cumplan no solo con el pago del reajuste salarial, sino también abastecer de medicamentos las farmacias. Francis Espinal, Noticieros, hoy mismo. Vamos de inmediato a una pausa. Cuando regresemos, tenemos todos los detalles de las personas que han sido capturados en el estado de excepción. Por parte de la IPANCO ya rondamos casi los 400 detenidos en este flagelo de la extorsión y el crimen organizado. Por parte, a nivel macro de la Policía Nacional, juntamos con más de 700 detenidos. Más de 300 millones de lempiras invertirá la Alcaldía Municipal del Distrito Central y el Congreso Nacional para la reconstrucción de un centro histórico en la capital. De acuerdo a las autoridades municipales, la restauración contempla la primera y tercera avenida en Comayagüela, la avenida Paz Barahona, el cementerio general, construcción de estacionamientos frente al Congreso Nacional y museo en la antigua Casa Presidencial, entre otros. Nosotros tenemos un plan maestro de desarrollo del centro histórico, el cual ya arrancamos con la primera inversión de más de 130 millones de lempiras en lo que es la restauración de toda la avenida Cervantes. La avenida Cervantes que va a arrancar esta construcción a partir del mes de enero. Pero no queremos nosotros ir de un lado y que el Congreso vaya por otro y que podamos integrar no solamente recursos, políticas y acciones para poder recuperar verdadera y totalmente lo que es el corazón de la ciudad y el corazón del país. Dentro del plan del centro histórico se habilitará el antiguo edificio del Banco Central. El pequeño aporte se origina con la intención de poder facilitar oficinas para cada uno de los congresistas, de los 128 congresistas de este poder del Estado, que en algún momento, como yo, durante ocho años yo atendía a las personas que votaron por mí o a los ciudadanos, los atendía en diferentes cafés, restaurantes, porque nunca tuve una oficina. Nosotros queremos dar oficinas bien equipadas, acondicionadas, que sean dignas para poder atender al pueblo, para acercar al pueblo a los diputados. La inversión de la alcaldía municipal será de 300 millones de lempiras, además del aporte económico que realizará el Congreso Nacional. Flavio Pavón, Noticieros, hoy mismo. A 10 días del vencimiento del Estado de Excepción, los detenidos ascienden a 1.300, según la Dirección Policial Antimaras y Pandillas, contra el crimen organizado. Esto manifestó el inspector Jester Leiva. Por parte de la IPANCO ya rondamos casi los 400 detenidos en este flagelo de la extorsión y el crimen organizado. Por parte, a nivel macro de la Policía Nacional, contamos con más de 700 detenidos, en una totalidad de más de 1.300 detenidos durante el lanzamiento de este Estado de Excepción. Ante los cuestionamientos sobre la puesta en libertad de los capturados, así respondió. Y nosotros, de los casos que se han remitido al Ministerio Público, es raro y contado que nos ha salido libre, pero igual no le dejamos de dar seguimiento a esta persona. En cuanto a esto, en materia jurisdiccional, queremos también que se sumen a aquellas otras fuerzas del orden que operan en nuestro país, que se sumen a este plan integral de la extorsión. También explicó que ante el reducido número de elementos policiales, no han logrado atender simultáneamente a todas las zonas. Bueno, en este caso, nuestro plan de la extorsión va enfocado en cada colonia. Cada día hay una colonia específica en la cual hacemos los allanamientos, los patrullajes. Entonces, recordamos que por la escasez de personas, tanto de nosotros y también de las Fuerzas Armadas, no podemos estar exactamente 24 horas en un turno, porque descuidamos sectores aún más vulnerables. El estado de excepción comenzó el pasado 6 de diciembre en más de 70 zonas conflictivas de San Pedro Azul y Tegucigalpa, con el afán de reducir los altos índices de inseguridad y el cobro de extorsión. Vencerá dentro de 10 días, es decir, el próximo 6 de enero. Nirvana Velásquez, Noticieros, hoy mismo. Gracias, Nirvana. Con esto vamos a una pausa. Ya volvemos. Más que por falta de recursos, la pobreza en Honduras ha aumentado debido a la mala utilización del presupuesto de la República, cuestionan economistas. La sección económica es presentada por Aliviol, 24 horas de alivio contra el dolor y estrés. Para cada tipo de dolor, un tipo de aliviol. Pero siempre he vivido pobre. Ángela Guzmán ha pasado toda su vida en condiciones de pobreza. De apoyo gubernamental para salir de esa condición no sabe nada. Solo al muchacho me le dieron en la escuela el bono. Sí, de ahí no. Solo yo que trabajé. Ella está entre el 73.4% de los hondureños que viven en pobreza, un fenómeno que se ha incrementado por una razón muy sencilla. Los recursos no han sido utilizados de manera eficiente, de manera eficaz, y se ha concentrado los gobiernos en medidas que son paliativos contra la pobreza, sino en generar capital humano, que es tan importante en el país. Está muy claro que lo único que en principio reduce la pobreza es mejorar las capacidades de la gente a través de una buena educación, de una buena salud, y además generar condiciones adecuadas para que haya inversión y con ello empleo y por lo tanto mayores ingresos. La pobreza no se reduce con bonos ni ayudas paternalistas, sino con medidas integrales, cuestiona este economista. La pobreza se debe de combatir de una manera más estructural. Distribución de recursos, acceso al crédito, aumento en la producción, generación de empleos y de autoempleos, son los que pueden hacer que la gente tenga el ingreso, que le permita ser independiente, que pueda conectarse con el resto del sistema económico. Y el escenario de los pobres de cara a 2023 no es nada halagüeño. El 84% del presupuesto será gasto corriente y apenas el 16% inversión pública. Edi Quintero, Noticieros, hoy mismo. La sección económica fue presentada por Aliviol. 24 horas de alivio contra el dolor y estrés. Para cada tipo de dolor, un tipo de aliviol. Esto es Lo Último en Noticias. Lo Último en Noticias. Alerta amarilla para tres departamentos del país. Florentino Martínez, jefe de Operaciones Copeco Atlántida. Los departamentos con alerta amarilla son Atlántida, Colón y la zona insular. Se visualiza o se prevé que en horas de la noche la convectividad o los núcleos convectivos sean mayores, mayor precipitación. Como sabrán, desde ayer, hoy, se mantiene lo que es la saturación de los suelos y esto nos puede afectar. Hasta el momento, a Dios gracias, no ha habido una afectación mayor, pero para eso son los sistemas de alerta para prever situaciones que de forma inmediata pueden afectar a la población y tomar las medidas preventivas necesarias. Hay que cuidarse, hay que prevenir. Así nosotros finalizamos la edición estelar de Noticeros. Hoy mismo los esperamos mañana a las 7 de la mañana. Noticeros.